El ron No hay nada mejor que lo que tenemos aquí Oye, se ve que tú tienes muñeca, ¿eh? No es la primera, ¿eh? Ya te vale, ¿eh? Y ahora, vamos al ron Hasta que se reduzca esto, ¿no? Ha buscado el vídeo que más vergüenza me ha dado a posteriori Eso pinta exquisito, ¿eh? Tú no paras de comer Como Ivara Muy bueno, ¿eh? Soy Manuel Artiles Esta es mi casa Esta es mi cocina Me encantan los productos de mi tierra Y su gastronomía Pero no sé cocinar Así que he invitado a varios chefs Para que me enseñen ¿Quieres entrar en mi cocina? Hola familia Hemos cocinado juntos Con cerveza Con sidra Vino Muy a menudo Pero con ron Toca cocinar hoy El ron Tan presente en nuestras fiestas En nuestras verbenas Y en nuestros platos Más de las que nos imaginamos Volvemos a celebrar otro programa Con Alejandro Nuestro chef De los hoteles Escuelas de Canarias Gracias por invitarme, Manuel ¿Cómo estás? Hoy cocinamos con ron ¡Qué bueno! ¿Es bueno? Muy bueno ¿Tiene muchos usos en la cocina? Pues en la cocina Sí que tiene muchos usos Se utiliza Se sustituye otro el vino Para dar un sabor diferente Cada una de alcohólico No solo el ron Si no puede ser el bosca O puede ser cualquier tipo De bebida alcohólica Siempre la usamos Para dar diferentes matices Diferentes sabores Pero siempre En la cocina Con moderación, ¿verdad? Siempre, siempre Bueno, y siempre Para reducir Fíjense, muy importante Utilizamos el saborcito Que tiene Pero eliminamos El grado de alcohol Oye, ¿qué vamos a elaborar? Con ron Pues mira Esta vez vamos a proponer Unos espaguetis Con gambas Al ron Y pimienta rosa Espaguetis Con gambas Al ron Y con... Salsa rosa Pimienta rosa Pimienta rosa Pimienta rosa Salsa rosa Estoy bonito yo Y con pimienta rosa Rosa se te va a poner a ti la cara ¿Por qué? Y la piel Oye, porque hoy nos viene un ingrediente Que yo... Yo lo relaciono con la salud Pero espera Eso después Ingredientes para estos espaguetis Pero no me dejaste con... No, 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 no Ya intriga Bueno, tranquilo, es parte del programa Nuestra intriga Bueno, bueno, bueno A ver, ¿ingredientes? Bueno, presentamos los ingredientes Por supuesto tenemos El ron Producto estrella de hoy Tenemos un pan Con el que vamos a hacer unas tostaditas Una gamba Estos fantásticos Gambas Pimienta rosa Nata Un poquito de aceite de oiva Ajo cilantro Sal Y los espaguetis Bueno, quiero que veas Porque yo creo que gana Más que con una presentación Con una imagen ¿Tú qué abdominales tienes? ¿Qué tal estás? Perfectísimo Mira, mira, para que veas Para que veas unas bonitas De la casa Vamos a ver Abdominales con acento canario Atentos Sí, mira Vamos a ver Oliver Wagerman Qué calladito que lo tenía Si es buen modelo Imagínatelo como persona Ah, pero que va a venir En serio Es un top model internacional Además viene una familia de currantes Y de gente de la cocina Perdón Chacho Hombre ¿Cómo estoy mejor? Chacho, ahora casi En la tele o al natural Al natural Ya te digo, ¿no? Tal natural siempre gana Señoras y señores Con todos nosotros Este pedacito de hombre Muy buenas, ¿qué tal? Encantado Oliver Wagerman Hermanito ¿Cómo estás? ¿Cómo se te quiere? Bienvenido a casa compadre Gracias, estoy muy bien aquí La verdad Oye, ¿qué tal cocinas? Porque lo que es cultivar el cuerpo Y alimentarlo bien Se ve que Hay que decir que Para cultivar Hay que sembrar Por lo tanto En casa se cocina bien Se cocina muy bien Porque mis hermanos Son dedicados al Al gremio Y Eso que dicen En casa de herrero Cuchara de palo Se cumple En tu casa no No se cumple Porque si no Pasa factura Oye, yo Hoy tenemos que hablar De una familia En el programa más que Dedicado a Oliver Y a conocer su figura Vamos a conocer Los antecedentes De una familia Relacionada siempre Con buenos productos Con la elaboración También de buenas recetas Sus hermanos Han seguido el ejemplo De sus padres El holandés Por los que No lo conozcan En La Laguna En Tenerife Bueno, tú naciste en Tegueste Yo soy Teguestero Teguestero Pero La Laguna es donde tienen Ese negocio familiar Y luego Luego atento Porque vamos a tirar Para tu casa Bueno, bueno, bueno Para tu negocio Así que Atentos ¿Estás preparado? Sí, listo Bueno, mira Ron Además de las verbenas Lo conozco De buena mano Vale Pues vamos a ver Cómo se elabora El ron En Arucas El ron El ron de la caña de azúcar En Arucas Gran Canaria Sí La bebida pirata La bebida pirata por excelencia Y además La más consumida en Canarias Hoy vamos a saber todo Sobre el origen del ron Aquí en Arucas Gran Canaria Hola Sergio Buenos días ¿Cómo estás? Bien, mira Aquí estamos cortando caña Me llamo Sergio Soy de Valle Seco Trabajo aquí en Arucas Para la fábrica del ron Cortando caña Llevo 8 años Tú que eres un experto ¿Sabrías decir así a ojo Cuando la caña está en su punto? Mira, cuando tienes Estos canutos largos Ya tiene este colorcito Ya tirando a amarillarse Que es cuando va concentrándose El azúcar Fíjate primero Para que lo cortes tú Y te cortes tú El que te vas a comer Me corto yo mi propia caña Sí Fíjate Fíjate cómo lo hago yo Dale hasta que la cortes Bien Ya está ¡Ay! Aquí tengo mi primera caña Bueno, voy a probar esto Si sale azúcar Venga Rebeca Vete haciendo un manojo Uff, ¿tú crees? Sí Si los manojos pesan 30 kilos No sé si te voy a ayudar con esto No, no, no Para ti hacemos uno más pequeño Venga, coge caña de aquí Y ponla en el... Venga ¿Qué temporada tiene la caña? ¿La puedo coger todo el año? Sí Bueno, la caña Lo normal es cogerla en esta época En primavera Como pesa Fuerte ¡Ay! Yo ya estoy exhausta, Sergio Me voy yendo a la fábrica ¿Ya? Cuando empieza el trabajo duro ¿Qué es cuando te vas a ir? Hombre, claro Bueno, pues nada Hola César Hola, buenos días Rebeca ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, soy César Arencibia Soy responsable de Turismo y Relaciones Institucionales de Areuca Y es un placer formar parte de esta tradición de elaboración del rotan propia de Gran Canaria y de Canarias en general ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Pues la caña que tú has cortado, se ha traído el molino, ahora se meterá en la línea ¡Buenos días! Ahora con el gúter ¡Ya está! ¿Estos tanques tan grandes que son? Vale, este tanque que pone guarapo es donde viene el jugo de la caña una vez extraído de la caña Y luego pasa al primer tanque de fermentación, se introduce la levadura en los tanques de fermentación Convierte el azúcar en alcohol, pasa a la destilería y vamos acercando el producto final Una vez se finaliza la destilación y de hacer el control de calidad, el aguardiente pasa a las barricas y se añeja el tiempo que sea necesario, según para el ron que sea destinado Bueno César, ahora solo nos falta ver el resultado final, ¿no? Exacto Que es con lo que vamos a cocinar hoy Lo más importante Vamos a verlo ¡Salud! Tranquilo, que no es un efecto del exquisito ron que elaboran en Arucas Gran Canaria Es que nos saca dos cabezas ¡Qué barbaridad! Bueno, una por lo menos No, no, sacas dos, lo que pasa que desde arriba se ve de otra manera Oye, ¿cuántos mides, Oliver? 1,90 1,90 2, 2 seguros, por lo menos en mi caso 2 seguros Yo no sé si pedirle a Ángeles, la realizadora, que me deje sacar un caldeo y subirme Porque es que no hay manera Pero bueno, ¿por dónde arrancamos? Bueno, pues empezamos por el principio Espaguetis, ojo, espaguetis Con gambas, hay ron Gambas, pero... Y angostinos Querías producto fresco y te traes el angostino Compadre, o sea que... Mejor, mejor, mejor Hay que ajustarse Sí, señor Y entonces, ¿por dónde arrancamos? Pues vamos a empezar Yo primero ¿Te parece, Oliver? Empezamos, pegamos gambas Perfecto Y echas una mano Y yo mientras voy llenando el caldero Para ir calentando el agua para que salga a pasar Yo te hago todo eso, pero que peleen Vale, yo antes que nada Me voy a lavar las manitas ¿No? Porque vamos a tener siempre un poquito de la higiene por delante Que son cosas que... Miren, miren además la chaquetita que se ha puesto Bueno, chaquetita de mis hermanos que me han hecho el detalle ¿Sabes? Eso les iba a decir Los hermanos sabían que venían Y dicen, Arti, espérate que le vamos a preparar la chaquetilla Vamos a ir Y le queda muy bien Luego la mostramos completa Vale Bueno, a ver Vamos a pelar los langostinos Por aquí Vamos allá Oliver Vale, aquí tengo los langostinitos Ah, súper fácil Como en casa Sí Quitamos la cabeza Y listo, dejamos Mira, en navidades con los pedidos que tenemos ahí en la tienda Me toca pelar unos mil langostinos O sea, que ya sabrás por dónde va el caminante Creo que conozco el género, eh Y retiramos A ver, dime la verdad Pero es que se lo curras antes de hermanos Tú pelando langostinos no te veo, venga Yo tengo que decir una cosa A mí me gusta meterme manos a la obra Y me gusta mancharme Y me gusta participar en todo lo que ellos hacen Porque hay veces que tienen demasiado curro Y quieras o no, una mano más Aunque sea una mano inexperta, ayuda Bueno, en navidades por tanto echas una manita Cuando puedes Sí, sí, sí Desde que puedo me pongo con ayuda Ellos luego lo van a contar Así que no largues tú mucho Porque si no, nos dejas sin argumentos Venga Oye, de todas maneras Alejandro Va pelando las gambas Oliver Te he visto que has puesto agüita en este caldero Siempre recordamos Vamos a calentar agua para coser la pasta El agua Ahora vamos a ensayar Vamos a echarle un poquito de sal Hay agua Y vamos a dejar que hierva Cuando hierva, cuando vamos a ponerle la pasta Vamos a coser O sea, le añadimos en la sal ya Sí Pero esperamos A que hierva para ponerle la pasta Aprovecho yo lo que Oliver va cortando esos langostinos Más sal Un poquito más Venga Perfecto Y la pasta Y la pasta cuando empiece Cuando empiece a hervir Siempre la coseremos 3-5 minutos Hasta que esté Al dente, ¿no? Al dente, que es No llegas tarde y todo guisada con un poquito de textura Y luego ya enfriaremos para cortar la cocción Ah, vale Otra cosa que tenemos que ir haciendo Pegando nuestros ajos Vale Pues ahí Para... Me dejas entrevistarlo, ¿verdad? Por supuesto Venga, vale Y yo me ocupo de esto Tú vete pelando Oye, Oliver Eh, eh Tú, a pesar Al margen de ser Como te conocemos Un modelo internacional ¿Vives aquí? Vivo aquí, vivo en Tegueste Eh... Desde niño Bueno, nací en Tegueste Y... Eché raíces allí Y no me mueven de allí ni con espátula O sea, a mí me encanta Tegueste Pero has vivido en Nueva York En Miami He vivido en muchos sitios del mundo Gracias a mi profesión He tenido la suerte de De poder moverme Libremente Y un poco, ¿no? Decidir cuándo ir Y a dónde ir Pero Al final Con el paso de los años Decido que Mi base está en Canarias En Tenerife Y que no hay nada mejor Que lo que tenemos aquí Qué bueno eso, eh Soy un buen promotor, eh De la gila Tú más Eso sí que está bien dicho, eh Y además, ¿cómo lo ha dicho? Desde la experiencia Correcto Oye, y además Tú lo tienes todo aquí Tus padres Comprendiste eso Sobre todo del holandés Sí De tu padre Sí Que en paz descanse Pero que era una referencia Fue un hombre que vino a Canarias Y se enamoró de esta tierra Y de su mujer, de mi madre Que eso fue yo creo que lo que le Al final lo que le hizo quedarse en casa En Tenerife Ya con esta mujer me enamoro del paraíso Voy a vivir con ella en el paraíso ¿Cómo nos debo enamorar de aquí? Si tienes el clima que tenemos Y la gente que tenemos Somos únicos en especie Oliver, en la cocina son más tus hermanos Pero concretamente a ti ¿Qué se te da bien? ¿De la cocina? De la cocina A mí me gusta la repostería Me gusta bastante la repostería Sí, soy goloso Fui goloso desde niño Y siempre me ha gustado pues la repostería Pero con lo difícil que es la repostería, ¿no? Muy técnica Muy técnica Y resulta que A ver, tampoco soy una maravilla, ¿no? Una eminencia Pero siempre que voy a un restaurante Me fijo en el postre Porque es donde fallan muchos Y entonces el que lo hace bien Dice, este es bueno Controlar eso Lleva lo suyo ¿Pero te los mandas también los postres? Hombre, desde que puedo ¿Dónde los metes? ¿Dónde los metes? Tengo una genética que gracias a Dios Bueno, ahora vienes con el rollo de la genética ¡Venga! Muy socorrido Muy socorrido Nosotros también tenemos una genética Que ha sido muy desfavorable Es algo que... ¿Verdad? El típico tópico, ¿no? La genética ¿En serio, dónde los metes? Eh... La constancia, creo, Manuel Yo creo que ante todo Es no dejar de hacer ejercicio Durante, digamos Diez años de profesión que llevo Siempre hago algo Aunque sea un poquito En un día Tengo que hacer algo O sea, es salir a correr O tirar por un Yo qué sé Bicicleta Estar media horita con la bicicleta Cuando voy a las ciudades Fuera Me suelo comprar una bicicleta En cada ciudad suelo dejar una bici ¿Ah, sí? Claro, porque la bicicleta ¿Qué me da? Me da la inmediatez Me da el poder llegar a los sitios rápidos A parte no contamina Etcétera, etcétera Entonces, claro Uno siempre pues Tira de lo... ¿No? También de la conciencia que tengo también Con cuidar de nuestra tierra Recuerden Que está Oliver Pelando los langostinos Sí, voy un poquito lento Pero... Tranquilo Vamos bien de ritmo ¿Verdad, Alejandro? Tú estás pelando Los ajos Cortando los ajos Para... Pues nuestro saiteadito Que vamos a hacer con la pimienta rosa Y todo Parte de la receta Bien Vamos Recuerden, ya tenemos el agua Puesta a hervir Le hemos echado la sal Y estamos en una conversación Con Oliver Baggerman Que hoy le estamos preparando Pasta Pasta Al ron O mejor dicho Espaguetis Al ron Con gambas Con langostinos En este caso Inventarnos Todavía el agua Ya queda Un poquitito Para llegar a la ebullición Y meterla Yo voy a vaciar esto un poco ¿Eres de pasta? Yo soy de pasta Me encanta la pasta, sí Me gusta... Además, he tenido la oportunidad también De vivir en Italia De... De... Bueno, tú sabes que Ellos en la pasta son pues Number one Y... Y he probado pasta muy buena en Italia O sea, en muchas regiones de Italia Y de rincones en los que te ha gustado vivir Sí De los que has estado ¿Cuál te has sentido más... Más cómodo? Mira, el año pasado A principios de año estuve en Sudáfrica En la ciudad de Cape En la ciudad de Cape Donde... Ciudad del Cabo, perdón Estuve tres meses En los que me sentí muy cómodo Conecté mucho con aquello Porque es muy virgen O sea, África Tiene unos parajes espectaculares Yo recomiendo Que el que pueda Se quite prejuicios y miedos De pensar que es peligroso y tal Y se dé un viaje por allí Porque... Es un diamante en bruto Es espectacular Muy, muy bonito Lo tenemos ahí cerquita Aunque bueno La ciudad a la que te fuiste Es... Un tronco lejos No tan cerca No es... De... De... De que está la laguna Te veo picando el perejil Sí, estoy adelantando un poquito Voy a picar un poquito el perejil Que es parte de la receta también Y coincido con hoy Ver en que hay que quitarse un poquito El tema de los perejil vicios Con el continente africano Es un sitio muy bello de ver De conocer Y no tan inseguro Como la gente occidental Que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo Y además yo habido por experiencia Vamos a ver a Oliver desfilar ¿De aquí? Claro Mientras termine de hervir la pasta Quiero verme, quiero verme Que nunca me veo ¿Quieres verte? Nunca te ves Nunca te ves Nunca se ve, no Miren Le vemos constantemente Y además es algo que demandan Los diseñadores de las islas Tenerle presente Las dos pasarelas principales De nuestro archipiélago Bueno, las tres pasarelas Porque ya lo tenemos Ya tenemos pasarela en Tenerife Tenemos pasarela en Gran Canaria Pero se ha puesto muy de moda La isla bonita Sí Así que vamos a ver a Oliver en escena ¡Ojo! En bañador Mi cabeza es rota sobre ti Creo que estoy perdiendo mi defensa Y cuando estoy detrás de ti I feel the failure of my sense You keep me locked under your spell I think I'm losing my direction When I hear you say my name Madre mía La bravilla, ¿no? La tensión hoy la tengo controlada Chacho, Chacho, Chacho Mira tú cómo lo viste Estupendamente Yo por lo menos tuve mucho que aprender No, no, pero si es que él va como aprendido Tengo unos bañadores y qué bien me quedas Y te aguantas, ¿no? Qué fácil para eso, ¿verdad? Oliver, ¿cómo te ves? Pues me veo, mira, ahí me veo joven Sí, sí, han pasado años En los que mi cuerpo pues ha ido Pues deja que te vas a ver Once añitas atrás A ver, ¿cómo vamos con el agua para la pasta? Pues el agua a punto del vino Un puntito, señores Un puntito, ustedes lo saben Un trapo por aquí Eso es Muy bien Bueno, ¿vamos a cortar el pan? Con supuesto Oliver, te toca Esto lo sabes hacer cualquiera, ¿no? Se escaquea, se escaquea ¿Lo quieres finito? Finito y sesgadito Muy bien Oye, ¿te fijaste en una cosa que hizo Oliver? No solamente las peló, sino que hizo el cortito ese rigor Perfecto Todo tuyo Vale Haz como unas ocho o nueve rebanadas ¿El pan para qué? Porque vamos a hacer unas tostaditas de pan para combinar con la pasta Ah Un detallito Vale, vale, vale Muy bien Oye, Oliver, ¿acostumbras a cuando cocinas ver las cantidades de proteínas, hidratos? ¿Cómo se la vuelan? Lo llevo bastante bien De hecho creo que no soy muy meticuloso en ese sentido Casualmente, no sé si es porque me viene de familia Tengo una intuición con la comida, con las cantidades y tal Que me viene un poquito pues de eso, de los genes Porque mi madre es buena cocinera, mi abuela era muy buena cocinera Mi padre es espectacular carnicero, pero también era buen cocinero Y entonces de por ahí viene la cosa, o sea, nos viene de familia, te digo O sea, el único que siguió de aquella manera la profesión O no la siguió, pero sí, de aquella manera fuiste tú Sí, 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 lo mío, bueno, lo mío ha sido Soy el, digamos, yo le digo, la bala perdida que se dedicó a otra cosa Que se dedicó a la moda, que no tiene nada que ver con la cocina Bueno, ahí podemos discutir La cocina está de moda, ¿eh? Sí, 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 sí Venga, ahora sí que vamos a incorporar la pasta, ¿no? Perfecto, para adentro Ahí va Y el crono Vamos a dejar que... Aprovecha Venga, le va a mandar la hora Ah, vamos a poner cronómetro Vamos a poner ahí cuatro minutitos Vamos a ponerle cuatro minutos a esto y lo tenemos controlado Y aprovechamos que tenemos la sartén ya caliente Y vamos a poner nuestras rebanadas de pan para que se vayan tostando Sin moverlas para que deje la marquina tostadita Oye La ponemos toda No le ponemos ni aceite ni nada No, simplemente vamos a dejar tostar el pan y secar yo Tostar Sí Vamos a darle una tostadita Oliver, tu padre, quiero hablar de la figura de tu padre Porque indica, es un buen indicador del sentimiento que ustedes tienen familiar, ¿no? Una familia muy abierta, muy acogedora Siempre muy atenta a los clientes ¿Qué aprendiste de la figura de tu padre? Pues aprendí que trabajar es necesario Que trabajar es... Sobre todo trabajar porque mi padre lo recuerdo siempre trabajando O sea, yo cuando salíamos de casa por la mañana temprano O él o mi madre nos llevaba al cole Y desde las siete de la mañana estábamos saliendo de casa para que él fuera a trabajar Y no volviera hasta, vamos a decir, nueve, diez de la noche Todos los días, sábados incluidos Entonces, claro, nos ha quedado a nosotros Mis hermanos son iguales Mis hermanos están cortados por el mismo patrón Son unos currantes y eso nos viene de él Nos viene también la humildad Porque mi padre... Persona muy querida, tu padre Muy querida Yo, el mejor recuerdo que tengo de mi padre Son las memorias de las personas que conocía Y entonces, todos pues un poco nos lo ponen como que era una persona con una sonrisa Ante la adversidad siempre él estaba positivo Y entonces creo que todo esto nos deja ese punto De ser también luchadores, como él fue Y de siempre tener ese carácter positivo, ¿no? Y de seguir adelante Y aunque haya crisis, nosotros para adelante Currando, que con todo... Que se consigue con eso, al final En realidad, el holandés era efectivamente de origen holandés Pero tenía un comportamiento canario exquisito Bueno, miren, una cosa Ale, dime, ¿sabes quién viene ahora? Me lo puedo imaginar ¿Me imagines? La verdad ¿La pasta cuánto tiempo? Cuatro minutos llevamos Llevamos... estamos a puntito de llegar a los tres minutos Bueno, espérense, no me corran tanto Cristina, propiedades del ron, mi amor No jodas, Cristina Hola Manuel, aquí estoy rodeada de cañas de azúcar Para hablarles hoy del ron Tomen nota Pues el ron se obtiene de estas cañas de azúcar La caña de azúcar se muele Se obtiene de esta molienda un jugo o guarapo El cual fermenta Y después de la fermentación se destila Y obtenemos el ron El ron es la bebida que más consumimos en Canarias Y además de todas las bebidas destiladas Es la que sufre menos manipulaciones en su producción Así que por tanto es la más natural Lo podemos usar en la cocina Por ejemplo en la repostería Para emborrachar postres O tiene otros múltiples usos Además también lo podemos beber en solo O mezclado en bebidas tipo el mojito o el daiquiri Pero ojo, es una bebida alcohólica de alta graduación Así que hay que moderar su consumo El ron Lo importante que llega a ser La bebida por cierto que más se consume en Canarias Hombre ya te digo Siempre con moderación En la cocina ya sabemos que lo relajamos De hecho lo vamos a comprobar ahora ¿Por dónde vamos compadre? Pues bueno repasamos un poquito Venga Si repasa que hoy te veo tranquilito Déjame que esté tranquilo un día Para que no puedas decirme siempre Es el segundo día O sea que Ya vendrá la furia Bueno tenemos nuestras tostaditas de pan Que como hemos visto Se han quedado totalmente crujientes No le hemos añadido aceite Simplemente un poquito de temperatura y apiancha Y que vayan trabajando Las cuales tenemos ahí Y reservaremos para el final de la empiatada Tengo el cogote Así Claro De tanto que era Oliver Claro hacia arriba Que tiene que ir uno para arriba Bueno Si quieres me cambio No, no, no Y a pasta Que tenemos controlada por el minutero de aquí El compañero Oliver ¿Cuánto nos queda? Esto ya O sea o lo sacas y ya o se nos pasa No queda sino 10, 5 segunditos Y la pasta al dente siempre Pues retiramos Pasta ¿Qué? ¿De qué te ríes? Que se te van a pasar los 10 segundos Y no nos hagas la pasta Bueno Pasta que tenemos guisada Que hemos cocinado durante 4 minutitos Vamos a retirar ya Y vamos a enfriar ¿Vaya? Bien Vale Nos vamos a venir aquí Vamos allá Como tú me quemes No te preocupes Como tú me quemes Te lo digo porque es de bordón La cocina es de bordón Y levanta ya rápida Y la madera es buena Oliver Yo creo que sí quedó uno ahí Pero no Nada Esto nada Nada Esto se quedó pegado Oye Ahí lo que hacemos es cortar la cocción Exacto Aparte no se siga cocinando Importante porque si no Nada sirve que hayamos cronometrado Y tiempo Si no cortamos la cocción de la pasta Con lo cual ya me dirán ustedes Todos son sorpresas Este está haciendo un programa raro Pero interesante Muy interesante A ver Ahí están Ahí están los espaguetis Fíjense la pinta Y nada Ya vamos a empezar a trabajar en la sartén Vale Yo creo que nuestro invitado Creo que tiene que hacernos Dios o no Me voy a acechar desde aquí Esto está caliente Esto ya está calentito ya Sí, sí, sí Está saliéndole humito ya Aceite no nos pasamos con el aceite Aceite nunca Siempre su justa medida Una cucharita, dos o Vamos a echar y cuatro Cuatro Y ahora verás el por qué Me hubiese echado dos y me hubiese quedado Vamos a echar y cuatro Venga pues echamos la primera La segunda con cuidado Que veo que hay agua por ahí Y nos va a salpicar Y ahí están las cuatro Sí, lo bajamos un poquito Porque al final Madre Estos son los fuegos Los fuegos de la cruz Los de la calle del medio Y la calle del pueblo Ahora añadimos el ajo Vale, yo creo que esto debería enfriarse un poquito Porque si no se nos va a quemar el ajo ¿Es cierto o no? Cierto, si no lo movemos Pero si lo movemos con esta temperatura No te preocupes que no se nos va a quemar Y ahora entenderás el por qué Tiene razón lo que dice el compañero Oliver Tiene fuego muy fuerte A mí se me han pasado, eh Exacto Pero nosotros vamos a añadir Y las gambas Y eso va a ser Que se enfríen un poquito Y que aporte agua y humedad Venga No que nos queme tanto ya Perfecto Ahora añadimos las gambas Voy a añadirlas directamente Todas a la vez Todas para él Y ya tenemos ya las gambitas Bueno, tú sabes que Con mi récord de las mil gambas En los Bajerman Esto es Eso es Oye, se ve que tú tienes muñeca, eh No es la primera, eh Ya te vale, Oliver Ya te vale A mí mis hermanos me enseñaron cositas, eh Yo vengo aquí aprendido Oliver Muy bien Bueno, aprendido no Porque estoy usando acero con la sartén Y eso al final se nos raya Y tenemos también problemas Bueno, espérate que te voy a traer Una de madera No es malo, pero ahora de la economía sí es un problema Mira, pues andamos con la de maderita Bueno Y le damos unas vueltitas a las gambas Siguiente Pimienta rosa Vamos a echarle Vamos a echarle generoso ¿Todo? No, no, generoso Un puñadito Generoso Perfecto Listo Un poquito más para darnos el gusto ¿La pimienta rosa para qué es? Da un sabor a pimienta, pero más frutí Madre, le metiste más pimienta que al gin tonic Ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Y ahora vamos al ron Hasta que se reduzca esto, ¿no? Entero Y hasta que se reduzca Venga Perfecto Aquí vamos ¿En serio? ¿Todo el ron? Todo el ron Vamos volado Pero vamos, lo que acaba de decir Cristina ¿Ustedes cómo se lo han tomado? Porque veamos, en la cocina Vamos a evaporar el alcohol Ahí está la moderación Ahí se te ha visto el punto verbenero Bueno, ahora esperamos a que se reduzca Ahora vamos a dejar que se vaya reduciendo Sí, tenemos ya nata preparada Que vamos a echar aquí en nuestro guiso Cuando se reduzca el ron La pasta y nuestro cigantro En lo que se reduce Vente para acá, vente para acá Vamos a dejar esto por aquí Mira, voy a hacer una cosa ¿Al buen recaudo? Hazme caso Ponte tú aquí Ahí Déjame marcar distancia Porque si no voy a parecer El enano de los bagerman Del jardín de los bagerman Hacemos un plan Venga Tú ahí Yo aquí Y atento Porque tienes que echar la mirada A... 2008 Ya sé por dónde van los tiros Cuando ganaste Supermodelo Me acuerdo Tengo muy buenos recuerdos Pues espérate que te los vamos a recordar Venga Venga Que me daba rabia De que eso De que solo hubieran Supermodelos femeninos Y gracias a que nos dieron la oportunidad De participar Pues mira A dónde llega el final Aquí la difusión que nos dan Es mucho mayor O sea A nivel publicitario quizás ¿No? Tenemos mucha más difusión Porque son 24 horas En un programa En el que te ven diseñadores Te ven mucha gente en España Y te puedes promocionar muchísimo más Que en un mister Y además Creo que los mister suelen estar un poco encasillados ¿No? Desde fuera está claro que se ve como un reality ¿No? Porque son 24 horas Escuchas 24 horas también Y convivencia en una casa Durante un mes entero Desde dentro la verdad es que lo viví bastante intensamente Ahora toca pues Milán en primer lugar Y después de Milán ya lo que sea O sea lo que me vayan Yo creo que vivo el día a día Y bueno lo que vaya viniendo Lo voy a ir haciendo O sea no tengo prisa por nada del mundo Porque tengo todavía 20 años Y bueno Me he quedado por delante Esto es un momento Vente para acá Vente para acá Voy a hablar de este tema Venga Vamos a hablar de este tema Porque este vídeo Esto es un momento muy Luis García Temprano Sí El intrígulis de este vídeo Escuchen bien por favor Además Luis busca Yo creo que ha buscado El vídeo que más vergüenza Me ha dado A posteriori O sea Me doy vergüenza ajena De ese personaje que yo era en 2008 Oye pero eras tú en tus orígenes Ya Pero bueno Como dices Nos enamoramos todos de ti ahí Venga Es como el vino Al final todo con los años mejora Tirando la agüita de la fuente Tremendo Le voy a dar las gracias a Luis Sí, sí, sí Oye Cuéntanos una cosa ¿Eso dónde lo grabaste? Eso se grabó en Madrid En Madrid Según salí del programa de la tele De Supermodelo De los estudios de grabación y tal Me llevaron una serie de entrevistas Con una serie de medios de televisión De radio Entonces uno de los que grabé fue este Claro Inexperiencia Yo llegué allí Mi primera vez ante las cámaras En una entrevista Oye Pero además decías algo muy interesante Oliver Y es que efectivamente Ese programa En el caso de Oliver Fue sensacional Fue una edición maravillosa Que le permitió a un chico con talento Desconocido Una promoción Que nunca habíamos visto En un hombre en este país Claro, claro, claro Oye, nos vamos con las gambas Ya tenemos la pasta Tenemos el pan Está casi emplatado Nada, nos quedan a rematar dos cositas Venga Y comer y disfrutar Eh Recuerden que Recuerden que Recuerden un poco los pasos que hemos hecho A los espectadores Sí, y que el ingrediente es el ron Y que ya hemos añadido el ron Venga Pero mira, me reconocerán Que ya al alcohol no huele nada Esto huele Esto huele Vamos Más a gambas Al alcohol ya no nos huele nada Bueno, recopilamos un poco ¿Qué hemos hecho? Por un lado Hemos cocido la pasta Cuatro minutos En agua hirviendo Con un poquito de sal Fácil Por otro lado Hemos preparado las gambas Los ya costinos en este caso Los hemos pegado bien Los hemos limpiado Y los hemos reservado Hemos pegado nuestros ajos Y los hemos liminado Una vez hemos tenido todo preparado Mis limpiadas Lo que hemos hecho Es cocinar los ajos Bien que queden bien tostaditos Teniendo en cuenta De que se queman y amargan Entonces Antes de que se empezaran a quemar Echar las gambas Cocinarios Para que aporten humedad Y no dejen que el ajo Se queme Y a pimienta rosa Y a continuación Hemos añadido el ron Estamos reduciendo bien el ron Para que no nos quede Absolutamente nada de alcohol Ha reducido ¿no? Totalmente Pero si nos va a dejar Todo el sabor Y ahora lo que vamos a hacer Es añadir La nata que tenemos aquí Vale Vamos a añadir la nata Y ya esto Lo vamos a revolver E integrar Para que se vaya creando Ya salsa en nuestra pasta Una vez ya tengamos Añadiremos ya pasta Y poquito más A comer y a disfrutar Pues mientras esto pasa Muy atentos Estefan Y Bernard Son los hermanos De Oliver ¿Quieren verlo? Son los Wagermann Hola Oliver ¿Sabes dónde estoy? ¿No? Pues como puedes ver Estamos en la laguna Muy cerquita de la calle Santo Domingo No sé si te suena Sí, ¿verdad? Y me dirijo A un negocio Muy especial para ti Venimos Oliver Como ya te puedes imaginar Al negocio De tu familia Y fíjate qué casualidad A quién me encuentro por aquí A tu hermano Estefan ¿Qué tal? Encantado Y a Bernard ¿Quién es el mayor? Yo soy el mayor ¿Según? Sí, sí, segundo yo ¿Y Oliver es el más pequeño? Pequeño Más pequeño Hola, soy Estefan Hola, soy Bernard Somos hermanos de Oliver Un hermano súper bueno Se preocupa por los demás Es una persona súper humilde En los lados tentosos Con la familia es increíble La verdad que mi hermano Oliver Es un hermano modelo Estamos en la carnicería familiar Una carnicería que montó mi padre Hace 24 años Por desgracia Hace 19 años Él falleció en un accidente de moto Nosotros dos fuimos Los que más lo vivimos Porque ya Tenía un poco de conciencia Y yo le era un poquito más pequeño A mí me da la sensación Cuando entro aquí Que es un continuo homenaje A tu padre El holandés ¿Es así? Sí, por supuesto Yo creo que ese hecho Nos ha hecho ser más fuertes Estar más unidos Y ser un buen equipo No es una carnicería al uso No solo vendemos charcutería y carne Sino también hacemos comida preparada Bueno, ¿y qué vamos a cocinar? Papas negras Con fitas en aceite Con fitas desguizadas en aceite Y las hemos acompañado Con carne de cabra Oliver, por cierto Mira esta salsita que rica Que tenemos aquí Es un buen recuerdo que tenemos Estaba en la pared De una de las carnicerías De mi abuelo en Orlando De hecho tiene una marca En su cuerpo Hecha con lo que sería La figura de la vaca ¿Oliver tiene esto tatuado? Oliver tiene eso tatuado ¿En dónde? En una de sus piernas A veces lo llamo Y está en Japón A veces lo llamo Y sigue en Miami Muchas peleas de pequeños Era gracioso Porque Oliver siempre se aliaba A uno de los dos ¿No? Si yo me peleaba con Artefa Pues Oliver estaba conmigo Y al contrario Era el aliado Tengo una anécdota De cuando fui Supe que fui padre Mi hermano Oliver estaba afuera ¿Dónde estaba? Creo que estaba en Madrid En esa época Fue hace ya ocho años casi De la niña que tuvimos Y se lo dije por teléfono Le dije que mi mujer Estaba embarazada Vas a ser tío Y se paró enseguida Se puso súper triste A llorar y tal ¿Porque estaba lejos? Estaba lejos Y fue una sorpresa para él Y la verdad que Sentimiento hay Aunque esté En cualquier lado ¿Ustedes quieren a su hermano? Sí o no Lo adoramos Lo adoramos Yo los noto súper unidos Sí La verdad que somos Un buen equipo Le vamos a poner nosotros Una lámina de oro A esta papa que hemos rellenado Una de las anécdotas De mi hermano Fue un casting El primer casting que hizo en su vida Gracias a mi madre A darle el coño a su madre Para que se iniciara en el mundillo este Le exigían un book de fotos Y mi hermano llevó una foto, carnet Y lo cogieron Y lo cogieron Oli, la minita es a papa oro para ti Que no te mereces menos Todas esas navidades Trabajando con nosotros ¿Viene a trabajar aquí? Viene a trabajar y sin cobrar Dando el callo más que ninguno Modelo internacional Muy humilde Generoso, amable Después de este fan también, ¿no? Claro, somos tres El mejor hermano que uno nunca puede tener Brindamos por ti con nuestra cerveza Cerveza Bajerno ¿Puedo probar el oro? Puedo probar el oro Con tu permiso, Oliver Me encanta tu familia Me encantan tus hermanos Un beso muy grande a tu madre Que nos sigue, que nos ve Que es la mujer que cohesiona Preciosa familia Un beso, princesa Oye, dime una cosa ¿Te ha gustado el vídeo? Me encanta Me encanta ver a mis hermanos ahí Desenvolviéndose un poquito En el mundillo mío El tatuaje de la vaquita ¿Dónde lo tienes? En el gemelo En el gemelo Para recordar Sí, sí Y dime una cosa Eso de que te aliabas primero con uno Luego con el otro Es que en una casa Donde somos tres hermanos varones Ahí hay mucha pelea O sea, ahí era El mínimo roce Era una batalla Y entonces, claro Siempre tenías que tener un aliado No te ibas a quedar solo Bueno, por aquí están los espaguetis Les hemos añadido Nada Al guiso que teníamos Hemos añadido la pasta Y para rematar El perejil Y de cilantro Vale, cilantro Cilantro Que va a aportar el frescor Muy bien Ponte a emplatar Te dejo yo ¿Emplatamos? Ahí al lado Sí ¿Te acerco el plato? Sí Dime una manita Trabajo en equipo Vamos a terminar De hacer que abrió todo bien Oye, Oliver Madre mía ¿Qué te parece? Buena pinta, ¿no? No sé yo, eh Dime una cosa, Oliver Espera un momentito Es verdad que te trataste A tu primer casting De esa manera Esa es mi anécdota por excelencia Haber llegado a un casting Con el DNI Con el padre Estaban todos los chicos modelos Con sus grandes books Y sus historias Y no sé qué Yo llegué allí Y dije Yo llevo mis fotos de carnet Y digo Y aquí estoy Y este soy yo ¿Y qué pasó? Pues mira que al final Gané el programa Y al final El que menos ella tenía Esta vida hay que echarle cara Porque si no No se llega Cualquiera que nos esté viendo Cualquiera que nos esté viendo Sabe que esto Esto es grave O sea, presentarse en un casting Y con el DNI Con las fotos del DNI Oye No, nos falta El panito Vamos a presentar Qué lindo está esto, eh Sí, sí Bueno, pues aquí tenemos Esta sencilla receta Sencilla Pero a ver Gustosa Y además hecha con gusto Y diferente Sí, señor Con ron Que no suele ser lo habitual Y Y creo que más una cosa Oliver Mira el monitor Vamos allá ¿Qué pasa, Oli? Hola, Oli Hola, Oli ¿Qué pasa, Oli? ¿Qué tal? Hola, Oli Aquí estamos Una hijada No, se lo marcha No, para, no, para ¿Qué pasa, Oli? No, espérate Hola, Tito ¿Qué tal, Oli? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Oli? ¿Qué tal? Aquí estamos Esperando que nos hagas algo de comer A nosotros también Esperando estamos A ver A ver si te pegas algo Que siempre estamos comiendo De tu germano Siempre estamos comiendo comida A los Waggerman Y tú no eres capaz De hacernos algo Bueno, nos alegramos Que te vaya todo bien ¿Vale? Un abrazo Bueno, un beso ¿Quiénes son? Estos son dos de mis mejores amigos De mi grupo de amigos Los BHC Que nos llamamos ¿BHC? Tenemos un grupo Hecho desde el cole Y entonces las batallas Siempre son entre nosotros Y ellos son dos de los integrantes del grupo Se ve que los más ruinas Sí, los dos que tienen niños Están ahí juntos en casa de Carlos En casa de Carlos y Silvia Y la niña pequeña que está con Carlos Que es la que salía a la izquierda Es mi hija Valentina Ah, Silvia es la chica Que nos acompañe en el todo de lucha Exactamente Silvia es nuestra compañera Sí, sí Con Oliver Con el sabor Waggerman Hemos hecho estos espaguetis Ojo, al ron Con langostinos Con una salsita Bueno, apunten Que esto está para probarlo ya Eso hay que encarle el diente Desde que se pueda Vamos a brindar Vamos a ello Esto huele muy bien Por el matrimonio Cierto Porque se va a casar En septiembre Se acabó lo que se daba Sí, señor A ver Felicidades Blanco seco de Gran Canaria A por él Tú ya estás pillado Qué rico Quien te esté viendo en casa Que sepa que No, y te relajas Y se relajan Vamos a probar esto Va Oye, ¿cómo, Ale? Y así nos dices Cómo ha quedado Cuchara y tenedor, ¿no? Cuchara y tenedor Venga Oliver, los menores Tú primero Yo la voy a dejar aquí Va, vamos allá A ver si no hago mucho estropicio Hay que tener Como tú bien dices Ahí esto Tiene, tiene Vamos a separar Tiene, tiene Y en un momento Ya lo tengo ya puesto Para llevarlo a la boca Ahí voy Venga, proba eso ¿Está bien? Ya lo vamos nosotros Venga Sobre todo tú Que yo quiero ver Porque esto a Oliver Le ha metido mano Y le he metido sabor Y conocimiento Déjeme un poquito para después Si tú no paras de comer ¿Cómo ibarás? Muy bueno, ¿eh? Ale, te ha quedado muy bien Vamos a ver si consigo probar yo Date tu tiempo Date tu tiempo Oliver ¿Qué tal te lo has pasado? Pues muy bien Muy cómodo ¿Repetirás? Si me dejan, sí Lo dejamos, ¿no? Sí, por supuesto Bueno Oye, mucha suerte Gracias a ti Te seguimos en tu boda Y toda tu carrera Y ustedes, familia Sígannos Que esta semana Cocinamos con Con Alex Dí adiós Adiós Pero con amor Eso es Adiós Hasta luego, familia Chao Adiós